Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos jugando Marvel contra Capcom, un juego muy, muy, muy antiguo de peleas. Lo estamos emulando en un celular Android y pues vamos a ver qué tal nos va antes de que terminemos de escoger todo esto. No olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir, ver todos los demás videos que hemos subido y ahora sí, vamos a empezar. Escogí a los clásicos Wolverine y Spider-Man, son con los que yo casi siempre he jugado. Y ahorita estamos contra el Capitán Comando y contra Wolverine, a ver qué tal nos va. Ya tiene años, añísimos que no juego esto, entonces... Uy, me están dando una golpiza. Ya ni siquiera recuerdo cómo sacar los poderes, los combos. Y pues a ver qué tal nos va, a ver qué tanto podemos ir avanzando. Sí, 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 sacamos uno. Uy, no, evitaron. También, sí es cierto, tenemos un ayudante. Bueno, bien, derrotamos al Capitán Comando. Ahí está Wolverine, a ver, vamos a ver. Lo tenemos, lo tenemos. Este Wolverine está como descolorado, ¿no? Y bien, ahí lo tenemos. No, 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 me derrotó. Bueno, va nuestro Wolverine. Ah, no, 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 lo recibe con golpes. Muy bien, muy bien, muy bien. El clásico, pues, es el azulito. El otro es la copia chapa. Uy, no. No, me electrocutó. Ya no recuerdo cómo sacar el ayudante. No recuerdo cómo... También había un poder combinado, no recuerdo cómo es. Bueno, lo eliminamos, lo eliminamos. Pero sí hay una forma de hacer un poder, ¿no? Combinado en el que atacan los dos. Sinceramente, no recuerdo casi nada de este juego. Vamos al siguiente. ¿Cómo se llama esta vampirita? Morrigan. Ah, y ahora vamos contra Spider-Man. Muy bien, vamos. A ver. Oh, sí, este era el poder que me gustaba. No recuerdo cómo se llama. Pero ese era el que me gustaba más. Y también tiene uno que saltando y es como si hiciera una X. Pero no recuerdo cómo es. Muy bien, muy bien. Este vampirita se está resistiendo, ¿eh? Se está defendiendo bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Ah, bueno. No sé ni que apreté, pero ya salió la ayudante. Es un avance, es un avance, amigos. Uy, le dieron a los dos. A mi Spider-Man y a mi Wolverine. Ya ni siquiera puedo hablar. A ver. Muy bien. Le dimos un golpe. Cambiamos. No sé si cambió a propósito. Pero funcionó. Muy bien. La tenemos. Ahora vamos contra el Spider-Man. Negro. Negro con rojo. No, no, no. Pero no sé. Este siento que sí se ve mejor que el azul, ¿no? El clásico azul, no sé. Siento que se ve muy infantil. Muy bien, vamos. Uy, no, 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 no. No, fallé. No puede ser. Ahí tenemos otro poder. Pensé que lo iba a derrotar con ese, ¿eh? Muy bien. Deja de lanzar un telarañas. Uy, me va a agarrar. No, falló. Un golpecito. Un golpecito. Ay, me está lanzando su telaraña. Un golpecito. Vamos. No, lo esquivó. Ya, ahí muere, ahí muere. Sí. Llevamos dos peleas ganadas. Muy bien. Wolverine y Spider-Man win. Muy bien. Vamos al siguiente. Hulk. ¿Y quién es ese? Strider Hero. Gira. No sé cómo se pronuncia. Pero ya le dimos dos golpes. No lo recuerdo, ¿eh? Si se llega a desfasar el sonido, no es por la emulación, ¿eh? Es porque estoy grabando la pantalla. Y a veces eso me llega a pasar. En este celular. En el otro que hago emulación o juego. En ese no. En ese se graba bien el audio. Pero aquí sí. Muy bien. Ya lo derrotamos. Y Hulk. No, no, no. ¿Cómo me choca que haga eso? Vamos, vamos. Sí. Wolverine que es el que le debe ganar. ¡Ay! ¿Y cómo sacaba a mi ayudante? No recuerdo. Faltamos. Me quería patear. Ya. Dejen de levantar el piso. Vamos. Vamos. Vamos por él. Vamos por él. ¡Ah! Me patea. Me patea. ¡Sí! ¿Lo acabamos? No. 18 hits. 18 golpes. Pero nada. Me defiendo. ¡Atrás! ¡No! Atrás. Otrás. Bestia verde. Ya. Con esto. Con esto. No. Tampoco. Si no se hubiera defendido. Lo eliminábamos. Sí. Ahí va. Spider-Man. Todo tuyo. ¡Uy! No. Claro. Un golpecito. ¡No! Me regresó. Un golpecito. ¡No! Me volvió a dar. No. 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 Me va a matar. Vámonos. Vamos. Spider-Man. A salgo. Un golpe. Un golpe. Sí. Un codazo. No me fijé en dónde le dio. Pero seguro le dolió. Vamos. Vamos. Uy. Mega-Man y Ryu. Un clásico de Street Fighter. Vamos por él. No corras pequeño. ¿Qué? Sacó un balón. No me acordaba de eso. Lo estábamos eliminando. Uy. No. Saltó. Saltó. Tiene un perro. ¿Alguien sabe cómo se llama ese perro? Tiene años también que no juego algo de Mega-Man. De hecho, apenas que estaba viendo la emulación, en algunos se llama Rocket-Man. Ya lo tenemos. Lo vamos a eliminar rápido. Uy. Creo que no. Se está resistiendo el pequeñín, ¿eh? Muy bien. Vamos. Esos dados caen solo ahí. ¿Dónde está él? Vamos. Saltamos. Saltamos. ¡Ay! ¡Ah! Patea la pelota. Lo tenemos. ¡No! Uy. ¡Ah! Ya me acordé. Aparte de este poder, tiene uno en el que... Uy. Fallé. Qué inmenso soy. Ya. Ahí lo tenemos. ¿No? Ja, ja. Tiene un poder... Ah, sí. Ya. Eliminado. Tiene un poder Mega-Man en el que se hace un robot. Creo que se llama Ultraman. Ultrabot. Algo así. Y es un robot gigante. Y te dispara muchos cohetes. Cohetes y misiles. Muchísimos. Ya. Hasta aquí llegué. A ver. ¡Ah, sí! Pero no, no. No me va a bastar. Vámonos. Vámonos. Ya. Estoy eliminado. Sí. Vamos, Spider-Man. Haz tu trabajo. Muy bien. Manténlo ahí. Mantén... Uy. Me sacó volando. Vamos, 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 vamos. Congelado. ¡Ay! ¡Ah! Que hay otra vez. Pégale. Vamos. ¡Ay! No lo rematé. Ahí era doble golpe. Se ve clásico. Lo levantas y luego lo... Lo bajas de otro golpe. Muy bien. Ganamos. No importa cómo, pero ganamos. Vamos. Una batallita más. Venom y Gambito. El otro personaje que yo escojo comúnmente es Gambito, ¿eh? Uy, este Venom empezó fuerte, ¿eh? Luego, luego a... Con los poderes. Muy bien. Vamos, vamos. Ahí lo tenemos. No, fallamos. ¡Uh! Me mordió. El simbionte. ¿Cómo se llama esta cosa, no? Vamos, lánzate, lánzate. No, no, no. No era broma. Me dio seis golpes. Vamos a perder. Pero siento que vamos a perder, ¿eh? Uy, con su lenguota. Lo tenemos. Trece hits. Y aún así, apenas le bajé algo, ¿eh? Muy bien. Lo esquivamos. ¡Sí! ¡Perfecto! Ese sí me gusta. Y lo bajamos un buen. ¡Vamos! ¡Salta! ¡Perfecto! Hay que agarrarlo. ¡Ahí! ¡Perfecto! Justo, justo donde quería que cayera. Vamos, Gambito. No me puede ganar. Muy bien. No hay que dejarlo. No hay que dejarlo. ¡Uy, uy, uy! ¿Otra vez? Muy bien. Sí, este es el que lanza cartas, ¿no? Y tiene un poder en el que lanza muchísimas. No, Spider-Man. Ponte vivo. Ya te tiraron luego, luego. ¿Abajo? Sí. No, lo eliminamos. Pero bien. ¿Spider-Man no recuerdo de otro poder? ¡Ay! Hay uno que lo atrapa en una telaraña. Y otro no recuerdo cómo va. Vamos, vamos. Ahí lo tenemos. ¡Uy, no! ¡Ah! ¡Me está pegando con el palo! Eso suena feo, pero... Pero así fue. Un golpe. Sí, azotado. ¡Perfecto! ¡Adiós, Gambito! No, no, no serviste para esto. Muy bien, vamos. Capitán América y Chun-Li. Otro mega clásico de Street Fighter. Chun-Li. Muy bien. ¡Ah! Le quería pegar con Capitán América a Capitán América, pero no pude. Muy bien. Vamos. ¡En el aire! ¡Tómala! Cambiamos, cambiamos. Duelo de Avengers. Y... ¡Ey, ey! ¡Déjenme saltar! ¡Es en changos! Ahí está. ¡Oh! Pensé que le iba a dar. En el aire de nuevo. ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí! Hasta ahí llegó el Capitán. ¿Quién sigue? ¡Ah, Chun-Li! ¡Uy! Patada en el mero zico. ¡Ah! ¡Déjate! ¡Déjate pegar! ¡Perfecto! Yo creo que es uno de los cosplay más solicitados, ¿no? Y que casi todas las chicas que ven anime lo hacen. Alguna vez se tienen que vestir de Chun-Li todas. Yo creo que porque muestra mucho. Y porque es un personaje que yo creo que de videojuegos de peleas fue de los primeros en ser un sex symbol, ¿no? Que dijeron, ¡ay, está guapísima! ¡Uy! ¿Tiene poder? No sabía que lanzaba. ¡Ah, la tenemos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Le quedó poquitito de vida! Gracias, Capitán. Y sí, esto es un ícono. La mujer peleadora de Street Fighter. Muy bien. ¡Oh! ¡Llegamos al final! Muy bien. Vamos, vamos. Ajá, ajá. Esto sí recuerdo. Tenemos que estar gachados y pegarle. Muy bien. ¡Uy! Se lanza, se lanza. Muy bien, muy bien. Hay que resistir. ¡No! Ahí, ahí. Ahí podemos. Ah, era con el otro. No, no, no. Me bajó mucho. 12. Vamos. Se lanza, lanza cohetes. Lanza cohetes. Y ahora, piedritas. Muy bien, vamos, 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 vamos. Agáchate. Eso. Otro golpe, otro, otro. Vamos. Ahí lo tenemos. Lo vamos a derrotar. ¡Sí! Muy bien, muy bien, vamos, 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 vamos. Y no, es gigante. Pues a ver qué tal nos va. A ver. No, me atrapó, me atrapó. No, había olvidado eso. Uy. Vamos, vamos, vamos. Yo siento que un golpecito y muero, ¿eh? Ahí lo tenemos, lo tenemos. Me va a atrapar, me va a atrapar. Los cohetes, los cohetes. No. Morí. Vamos, Wolverines. Este turno. Vamos. Lo ves y nos dirían en España. Podemos, podemos. Uy, casi me da. Ahí viene con tu garra. Saltamos y... ¡No, no, me va a atrapar! ¡No! Me atrapó. Vamos. Todavía... Uy, yo sí tengo más vida que él, pero no. Hasta ahí llegamos. ¿Me va a dar? No. Y en otra vez con su garra. Hay que acercarnos y saltar. ¡Dos! ¡Ay! Le di una vez. Muy bien, vamos. Vamos. ¡No, no, no! ¡Salta! Ya, 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 me marcó peligro. Vamos a perder, vamos a perder. Hay que evitar esas bolitas. Muy bien. Le queda todavía arriba de media vida. A ver qué tanto le podemos bajar. No, no, no. Cohetes. ¡No! Estoy a punto de morir. Todavía puedo, puedo, puedo bajarle más. Hay que hacer el intento. Ahí viene. ¡Salta! Uy, me dejó a nada de morir. Todavía podemos. ¡No! Lanzó radio, lanzó misiles. Todo lo que tenía. Nos eliminó. ¡No! ¡Perdimos! Lástima. ¡Vámonos! ¡Adiós! Y vamos a escribir nuestro nombre con letras de oro. En esta historia de este videojuego. J-O-N. Recuerden que solamente se pueden poner tres guillitos. Muy bien, amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!